Bueno, se callan todos. Acá tenemos los íconos de la vida de Cabrera. Obviamente si Freud los vería, se haría un plato. Vamos a analizar el signo de peligro. Vamos a tomar un ejemplo. Lo primero que hago es agrupar un poquito de todo. Para ver cómo está hecho. Es que realmente así corrijo los... Bien, falta referencialidad. Ay, no, las traje. Porque son mis imágenes en internet. Bueno, ¿por qué falta referencialidad? Es raro este triángulo así. Generalmente el triángulo de peligro viene más por esta proporción. Muy extraño. Generalmente el triángulo de peligro viene más con esta proporción. Bien, pero no importa. Vamos a obviar eso. Ahora, vamos a separar por un lado la calavera y por el otro el... Ahí estoy pasando a líneas, a ver líneas. Porque si no se hundía. Cuando empieza a ver un montón de cosas es más práctico. Es más, ahí uno encuentra objetos perdidos. Como este. Ahora, cuestiones. No hay bordes marcados. ¿Cómo hago un borde marcado o algo con 2.0 ahí? Yo voy a hacer lo siguiente. Este es un camino. Que capaz que más de uno le va a servir. Ahí está. Bien. Lo primero que tenemos acá es que está muy marcado todas las sombras. Por ejemplo, este negro se tiene que ir. Este también. A los fines nomás, pedagógicos, todo esto lo voy a borrar. Porque se me hace lenta el programa de grabación. Fíjense que arriba es lo que consumo. Vamos a romper de cositas. Cerramos esto y cerramos esto. ¿Para qué? Listo. Ahora. También se va a ir esto. Y esto. Ahora. ¿Cómo hago yo para hacer buenas luces de manera fácil, pronto y gozosa? Existen distintos círculos cromáticos. Este año nos comió el chancho. Igual esto lo ven en nuestra materia. Hay un círculo cromático. En informática, más que nada. Que se llama HSB. Hue, Saturation, Brightness. Que lo que hace es. El hue cambia el tono. La saturación cambia la saturación. La pureza del color. Y el brightness. ¿Cuánto se acerca? Hacia el negro. Hacia la oscuridad. Entonces. ¿Para qué es práctico esto? Para sacar las sombras. Tengo este amarillo. Lo paso acá. A Hue, HSB. Puede suena raro. Lo duplico. Sigue en HSB. No sigue en HSB. Lo paso a HSB. Para que me bolilla. Obviamente que esto para que funcione bien. Tiene que estar todo en el mismo ciclo cromático. Entonces yo lo que hago es oscurecerlo nomás. Manejarme con. HSB. Es una manera de encontrarlo. Después si lo paso a. Lo que sea. Pasa que acá como está por defecto ese. Me lo toma casi. Es una manera rápida. De oscurecer un color. Esto también. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es. Sacamos esto. Sacamos esto. Y sacamos esto. Es fundamental. Armarse. Ahí está. Con esto. Capaz que ya es suficiente. Digo capaz. Vamos a sacarle un par de efectos a esto. Que la máquina está. Lentísimo. No sé por qué tan lenta. Bien. Después lo activamos. Recuerden que decíamos. Los metales. Y esto lo voy a hacer metálico. Que creo que es la intención. Generalmente. Van a brillar. En diagonal. Digo generalmente. No siempre. Pero en diagonal. Ustedes van a ver que. Da la sensación. Ya empieza a acercarse. A un. Metal. Cuando lo empiezo a manejar. Y algo que se suele hacer. Es agregar. Un reflejo. Que puede ser un reflejo más. Como. Puso la alumna. Un poco más claro. Pero no tanto. Recuerden que es el arte de la sutileza. Y si yo empiezo. A hacer saltos muy bruscos. Esto que se ve grisáceo. Puede ser. No. No es entonces. Puede ser por el círculo cromático. Yo trabajo en Ciamat. El círculo. Que no es lo adecuado. Para esto. Después hay que pasar. Lo RGB. Para que quede bien. Ahora. La alumna quería hacer acá. Un borde. ¿Cómo lo haría? Uno de los tantos caminos. Duplico. Offset Pad. O sea que lo achico. Vamos a hacerlo. Acá. Lo duplico. Le aplico Offset Pad. Que es desplazamiento. Para achicarlo. ¿Cuánto la achicamos? No sé si está trabajando a escala. Menos un milímetro. A ver. No. Me fui de mambo. Creo. No sé. No. Muy chiquito. Bueno. Pero ahí ya tengo un borde. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Bien. Ya empieza a tomar. El estilo metálico. Ni siquiera estoy hablando de las puntas redondeadas. Y cuando redondeo punta. Siempre más sutil. Todo es más sutil. Bien. Fíjense ya. Como los bordes. Ustedes acá lo ven. Acá se aprecian los detalles. No como para atrás con el proyector. ¿Ven los bordes? Que ya empieza a suceder eso. De ahí. Esos detalles que lo trae a escapar en el proyector. Esto no lo hubiésemos visto. Entonces. Lo que puedo hacer ahora. Es aplicar. Estoy pensando. Vamos a probar. Algo más sencillo. Con. Un trazo. Y le aplico Offset Pad también. Yo esto lo hago acá. Pero cuando lo di en voz alta. Quiere decir que lo estoy aplicando. A un objeto nuevo. Ah. No me deja. Ahí está. Vamos a aplicarle. Unos aparte menos uno. El trazo. Obviamente. Va a tener que ser. Con puntas redondeadas. Si me das bolilla. Lo vamos a multiplicar. Muy suavecito. Un 20%. Un 20%. Está acá. Está acá. Capaz le tendría que dar. Un poco más de apacidad. Pero yo no le daría más apacidad. Yo en realidad lo que haría es. Otro igual. Un poco más fino. Fíjense como uno empieza. Y como está multiplicando. 20. Con el otro 20. Tengo 40 acá. ¿Me siguen? Bien. Ahora. Si quiero hacer. Que hay un relieve ahí. O algo. Esto de acá. De acá adentro. También. Tendría. Una variable. En la luz. Ahí lo muestro. Lo van a entender cuando lo miren. Menos. Un centímetro. Tiene que ser. Muy. Sutil. ¿Ven? Entonces. Otro rectangular dentro. De verdad me pasé. Es mucho. Acá. Yo me estoy guiando con esta sombra. Ahí está. Ahí me parece mejor. Entonces. Fíjense. Cómo empieza a tomar. Más sensación de metálico. Y acá empiezo a ver que en realidad está muy forzado. Yo me pasé. Tendría que ser más sutil aún todavía. Sutil en qué sentido. Este. Tendría que venir por ahí. ¿Ven? Fíjense cómo cambia. Y no es tan agresivo el cambio como cuando estaba el otro. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahora tiene otro color. Fíjense cómo cambia. En la afuera le dejé el otro. Pero ahí ya empieza a ser más metálico. Es como que. Tiene onda. ¿Qué? Parece como que va así. Como que hay un baño en el mundo. A ver yo no lo vi. ¿Cómo que va qué? Así. Ah, acá al lado. Bueno. Le tengo que sacar más sombras todavía. ¿Por qué? Ah, yo lo veo así. No sé. No, yo no lo veo tan así. Pero puede ser. Ahora. Parece más bandera. Sí. Le tengo que sacar más. Yo le sacaría más todavía. Más oscuridad. Le subo un poquito de valor acá. Le subo más acá. Y le subiría más acá. Obviamente que tendría que hacer lo mismo con el gradient de atrás. El gradient de atrás es este. ¿Está? Pero no lo voy a hacer. A ver si voy a hacer trampa. A ver si lo hago rápido. Este gradient lo copio acá en una muestra nueva. Oro. Y lo voy a aplicar al objeto de atrás. A ver si puedo aplicarlo rápido. Sí. Y a ver el objeto de atrás de todo. Ahí me gusta más. Empiezo a tomar más color. Y le voy a aplicar. Arriba de todo. Acá estoy ostentando al cohete. Un amarillo. Y le voy a poner un 20%. Ahí empieza a tener. Ahí no empieza a ser tan chapa. Capas como acanalada. Te decía. ¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno. Ahora, si yo quiero que este dibujo esté hundido. Lo mismo con la sutileza. ¿No? Acá no tenemos una luz directa más de un lado que de otro. Pero vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que voy por la gama del rojo. Sería este rojo. Este se va. Y... Con estos dos rojos casi que estoy. Un toquecito ahí. Un toquecito ahí. Ahí. Y ahí. Bien. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Algo que tiene el 2.0. Podría hacer esto mismo que está acá. Pero voy a enseñar otra cosa. Que la vimos en realidad. Pero le va a servir a otros. Esto es cuando yo digo que a veces. Lo de uno sirve para otros. Voy a agarrar. Y voy a hacer un reborde como que fuera un emboss. Un emboss. La traducción creo que en Photoshop. Hacen como si fuera relieve. No me acuerdo cómo era la traducción. Es el emboss. Entonces. S. Menos S. Me queda esto. Vaya, vaya. Entonces. Tengo este objeto. ¿Lo vieron? Ahora. ¿Qué voy a hacer? Un objeto. Lo voy a poner. Yo acá pruebo. No sé si va a quedar bien. Abro el paraguante de mano. Multiplicando a 20. Y este. A 80. ¿Se entiende cuál es la idea? Depende. Si está arriba o está abajo. Esto está en. Bajo relieve. O en sobre relieve. ¿Por qué? El concepto de la luz. La luz viene ahí. Se cayó la luz. Porque hay un hueco. Si la luz se levanta de allá. Quiere decir. Que hay un hueco también. Ahora. Si la luz. Choca. Y acá se levanta. Acá hay más luz. Esto mismo. Pero acá. Se levantó. ¿Se viste cabrón? Esto es. Bajo relieve. Puedo hacer que esté pintado. Yo acá lo que estoy haciendo. Es haciendo algo que les puede servir a más de uno. Con el tema de. Subir y bajar la luz. A mí siempre me resultó más fácil. Aprender. El concepto de 2.0. Pensando la luz que. Pegue y rebota. Fíjense que acá. Es un trabajo más sutil. Porque tuve que restar. Acá en realidad. Lo hice parejo. A todos lados igual. Pero como atrás. Hay una variación. De valores. Y como está multiplicando. Puede llegar a zafar. Pero no es lo mismo. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Yo haría. Otro objeto igual. Copy y pego. Y le aplico. Fíjense que. Como tiene 80%. Pasa esto. Y le aplicaría. Esto. Por ejemplo. Que es algo que usó en las máscaras. Si no me equivoco. Pero yo lo aplicaría nomás. Como detalle. ¿Qué quiere decir como detalle? No tan marcado como está ahí. Porque fíjense. Que aparte me lava. El color. Yo acá usaría. Oscurecer. Y le daría. 20% capaz. Y aún así. No creo que haya quedado bien. Pero podría dejar ese. ¿Ven que ya empieza a cumplir la función? 30. Ahí podría andar un poquito mejor. ¿No? Ahora. Es un camino. ¿El otro camino cuál es? Estilizar. Resplandor interior. Multiplicar. Siempre. Esto lo vieron el año pasado en pintura. Tiene que haber una pizca de ese color. No. La sombra no es negra perfecta. Ustedes ya lo vieron. De vuelta lo mismo. Sí. 30% no va. Vamos a ponerle 50. Un poquito más tarde. Bueno. Lo voy a hacer exagerado nomás. Para que se vea. Pero se va entendiendo. Lo mismo con los ojos. Los ojos van a sobresalir. O capaz que los ojos están al mismo nivel que acá. Ahora. Ella quiere hacer ojos negros. Permiso. ¿Lo puedo hacer cuadrado de los ojos? Está muy bien. Bien. Supongamos que quiere hacer ojos negros. Vamos a hacer algo rápido. A ver si sale. Esto me gusta para que se prenda. Quiero hacer un parche pirata. Ahora. ¿Cómo lo haría? Tendría que tener referencia. Estoy pensando en la cabeza. Necesitaría redondear las puntas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo. Arriba más redondeado y abajo menos. Entonces. Redondeo puntas. Un centímetro. Me fui de mambo mal. 0,2. Y a este. Le voy a aplicar. 0,3. Uno más y uno menos. Menos. Este vamos a hacer que sea menos. 0,05. Tengo el centímetro. Es bueno trabajar en milímetros. ¿Y ahora qué hago? A una forma. Todo esto para hacer lo siguiente. Agarrar. Resto. Agarro. Resto. Soy un salame. En realidad podría haber hecho esto. Ahí está. Quería hacer esta forma. Ahora. Pero bueno. Puede causar gracia. Pero está todo matemáticamente justo. Más de uno se hubiese puesto a dibujar la curva y demás. Y encima no queda matemático. Acá yo les digo los radios de cada cosa. Si bien acá ya lo expandí. Tengo radios 0,1 y 0,2. Si la memoria no me falla. ¿Está? Que esto a la hora de hacer una marca es fundamental o de manejar tipografía. Si yo estoy dibujando tipografía y no manejo esto. Ahora. Si yo quiero agarrar y estirarlo. No hago esto. Porque pierdo todo el radio que tengo. Agarro de acá. Esto se llama. Al que le interesa la informática y el diseño web. Escalar de nueve recuadros. Nine slides se llama. Se lo escalo de esta manera. Si yo quiero escalar. Escalar es agrandar. Manejar tamaño. Lo agarró de ahí. ¿Está? Bien. Entonces. ¿Te interrumpo para que se me cae una maquinada? ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, está listo. Entonces. Ahí tengo el parche. Podría agarrar. Y al parche hasta puedo jugar y hacerle un detallecito. Como el que hizo acá la compañera del reflejo. Supongamos que le voy a hacer ese reflejo re original que hizo ella. No por vos. Sino por el 2.0. ¿Qué hago? Esto con esto. Intersección. Me lo copio. Yo todo lo hago mucho. Uso mucho portopapeles. Control Z para atrás. Para quedarme con ese pedacito. ¿Me siguieron? Ahora. ¿Qué hago? Offset Pad. Desplazamiento. Menos 0,1. Porque esto es chiquitito. Háganme a acordar que lo cambio ahora a milímetro. Porque si no esto va a ser 0,05. Bien. Y ahora. Este pedacito que tengo acá. Sí. De nada. Le vamos a aplicar. Le vamos a aplicar. A ver. Que le podemos aplicar blanco. Ahí. Y blanco acá. Uno tiene opacidad 0%. Bien. Ahora. Esto que está acá. Le vamos a poner. ¿Qué? Parece que va a hacer un anteojo. Sí. Se va a hacer un anteojo. Pero capaz que a más de uno le va a servir. Yo vivo anteojos. Recuerden que yo agarro uno o dos ejercicios. Y hago cosas. Que le puede decir de más de uno. ¿Está? ¿Sirve? Ahora. ¿Qué pasa? Con otro tipo de reflejo. Esto está bueno porque me surgen varias cosas que le van a servir a más de uno. Atención las mascotas y las máscaras. Puedo hacer lo mismo. Yo acá lo que necesito es abstracción de ustedes. Puedo hacer lo mismo con esta forma. Por ejemplo. Intersección. Me quedo con ese pedacito. Uy. ¿Por qué no? Este con este. Intersección. Copio. Y lo pego acá. De vuelta lo mismo. Desplazamiento. Menos 0,5. Hayan. Ahí. Y es más. Agarro. Y le voy a dar puntas redondeadas. Para redondear la parte de las puntas de ahí. Bueno. Acá lo que pasa muchas veces es esto. Lo deforma todo. Entonces. ¿Qué hago? Vamos a tener que hacerlo manual. No queda otra. Tac. 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 Mantengo las curvas de Bessier. Bueno. Yo esto lo hago ya. Ojo. Pero en realidad la función es que quede. ¿Sabe manejar las curvas de Bessier? Sí. Listo. Si no. No los trato. De que no saben, ché. Ahí. Bien. Y acá le daría ahí. Ahí está. Ahora. ¿Qué pasa si yo le quiero hacer abajo del pómulo una sombra? ¿Me siguen con lo que quiero hacer? Hasta ahora. Una sombra. Supongamos que este va a ser el pómulo. ¿Qué hago? Corto. De vuelta lo mismo. Yo uso muchas las formas para cortar. Este va a ser la ojera del esqueleto este. ¿Es alguien que viene cosa mala, querida? No, te digo. Sí, sí, querida. Cosa más alegre. Más pinup. Bien. A ver. Sí, sí. Ahí. Bien. Sí, sí. ¿El que entendió? No, no, no. Eso no. Vamos a hacer que sea más divertido. Así más lúdico. Bien. Entonces. Fíjense. Estoy usando un radial. Y lo voy a usar en elipse. Acá porque me sirve. Y le voy a dar, obviamente, multiplicar para que interactúe con el color de fondo. ¿Está? Entonces. No quedó bien, obviamente. Pero la idea está. ¿Se entiende la idea? No, no quedó para nada bien. Otra cosa que podía haber hecho es agarrar y, esta forma, aplicarle un feather. ¿Suavizado puede ser la traducción? Sí, sí. Desvanecer. Desvanecer. Bien. Puedo aplicar un desvanecer a esta forma. Lo que pasa es que lo hace parejo desde todos lados. Entonces, acá tendría que tener más sobrado. Entonces, no tanto. ¿Está? Pero para que se entienda un poco el concepto. Fíjense que si quiero hacerle un cachetito. Vamos a hacer un cachetito. Vamos a hacerlo simpático. Ay, qué simpática la caladera. Siempre acostúmbrense a hacerlo. Fíjense. Porque yo acá aprovecho y... Yo quiero hacer los dos cachetes simétricos. Duplico. Espejo. Que es invertir. ¿No? Flip. Botón derecho. Transformar. Ahí está. Reflect. Y si no, la tecla O que... Y que es más rápido. Ahora, hice los dos. Selecciono. Agrupo. Con control G. Selecciono también la calavera. Que es el medio. Un clic para que sea el ancla. El ancla quiere decir que ahí... El objeto clave. Central. Y ahí se centró. ¿Está? Todo el objeto. Esto es fundamental para marcas, tipografía y demás. No puedo ponerlo a ojo. Y si los veo dibujando un cuadradito así para tomar la medida. En este caso los mato porque eso no es perfecto. Exacto. Bien. Los dientes. La calavera esta va a ser dientona. Ahora. No hay ningún objeto. Ah, vamos a agarrar. A ver si tenés dibujado un diente. No, no tenés. Quería... Hiciste todo... Cada boca cerrada a propósito vos. No. Sí, decí la verdad. Decí a propósito. Es que son máscaras, no tienen dientes. Sí, sí, sí. No, hay máscaras que sí. El diente lo tiene del de adentro, que está la máscara. Ahora. Vamos a hacer el diente. El diente se supone que sería al revés. Más redondeado. Y irregular. Uh, miren acá qué feo que quedó. Vamos a sacar. Estos son nodos que están de más. Hay una herramienta que es objeto simplificar y lo simplifica. Entonces. Voy a hacer dos dientes. Vamos a ver que tiene dos paletas nomás. Esto obviamente lo hacía... ¿Cómo hago que la curva quede bien? Que quede en paralelo con esto. Si las líneas inteligentes molestan, control U y la apagan. ¿Ven? Y no se pega todo como a veces paga. A veces se pone un poquito molesto. Que es en ventana apagar líneas inteligentes. A los smart guys. Ya se lo traducen. Bien. Ha añadido ahí. Saco este. No sé si va a quedar bien. Yo no soy muy bueno así improvisando. Necesito ver una referencia. Tac. Este va a servir para el conejo. Bien. Supongamos que estos son los mega dientes de la calavera. Uy, qué original, Fede. Pero bueno, estamos enseñando. Taca, taca. Un, dos, tres. Yo hago mucho de esto. Un, dos, tres. Cuento los... Para que me quede parejo. Voy a cambiar unidades a milímetros. ¿Está puesto milímetros? Bien. Háganme cuenta que estos son los dientes. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Tengo varios caminos para hacer dientes. Y yo creo que me sorprendan con otro diferente a que les voy a enseñar. ¿Es más fácil? Resplazando el interior. Multiplicar. Si son sucios, más gris. Si son limpios, más celeste. Esto es un trabajo de haber visto bastante dibujito animado. Otra cuestión es que ahí uno entiende los códigos. Si tiene una pizca de cian, va a ser limpio. Si tiene una pizca de amarillo o de black, de negro, va a ser sucio. Pizca es pizca. Es poquito. Obviamente estoy trabajando en un tamaño tan chico. Que es muy chico. 50. Bien. Fíjense. Bueno, ahí no se ve tanto la sutileza. Pero ahí empieza a funcionar. Ahora. ¿Qué otra cosa podría hacer? A ver esto que sirva. Vamos a agarrar y vamos a aplicarle. Vine glow. Glow. 30%. Vamos a aplicar dos seguidos. Ahí. A ver. 0,3. Está tan re limpito. Esta calavera. Es una pulcritud. Bien. Estoy generando relieve de esta manera. Es una manera. Y las más malas, por no ser pedorras. Ahora. ¿Qué podría hacerle a este diente? Ponerle otro objeto con la forma del diente. ¿Qué forma del diente? Por ejemplo. Agarraría yo. Y. Le aplico. Un gradient. Esto se hace. Lo hice con la ojera. Pero también lo puedo hacer. Para dar volumen. ¿En qué sentido? Lineal. Lo voy a hacer muy tosco. Pero quiero ser didáctico. Y. Oiga. Si yo quiero que ahí esté la sombra. Lo pongo multiplicando. Para que se entiende. Igual. Recuerden que esto es. El arte de la sutileza. Fíjense. Yo estoy trabajando a veces a. 5%. Por eso. No es para imprimir. Muchas veces. Tienes que. Tienes que hacer una imprenta. Con mucha resolución. Porque si no te sacan. Carpeando. Cuando venís con. Un por ciento de Siam. ¿Está? Pero esto. Puedes ir para el volumen. Así. O al berre. ¿Qué quiere decir? La oscuridad. Contra la encía. Que puede ser la mejor manera. Yo cuando hago así. Lo estoy duplicando con alt. No atajo. ¿Ven? Y no lo hago tan arriba. Solamente. Dio arriba y abajo. Tan perfecto. Entonces. Por ejemplo. Va a haber más oscuridad. Si la sonrisa. Hace así. Va a haber más oscuridad. Acá de este lado. Se va a ir oscureciendo. Porque esto se supone que. Yo no lo voy a hacer acá. Pero que los dientes continúan. ¿Está? Que hay más dientes. Bueno. Ahí tanto los detalles no se ven. Pero les trabajé bastante detalle. Obviamente. Fíjense que ahí. Se me desfasó. Entonces. Selecciono los dos. Y como los son iguales. Los entro. ¿Qué puedo hacer? Offset Path. Si acá chico. Va a pasar esto. Podría aplicar. O sea. Va a pasar que se va a empezar a deformar. Offset Path. Para darle toquecito. 2.0. No tanto. Offset Path. 0.01 centímetro. Ahí podría llegar a funcionar. Podría no quiere decir que funcione. ¿Pero se entiende? ¿Cuál es el concepto? Este laburo que hice para el diente. Es literal. Es para el diente. Después hay muchos más dientes. Yo les pido este nivel de laburo. Para algo que va a estar después. A este tamaño. Más chiquito. Porque ese es el arte. Porque después. El vector. Como me permite. Agrandar esto. Hasta hacer una gigantografía. Tiene que tener ese detalle. Yo voy a agarrar. Y voy a hacer esto. Voy a empezar con el zoom. Y voy a mirar. Entonces ese otro detalle. Lo voy a ver. Y ahí sí. Van a ver. Ustedes tienen que verlo de esta manera. Decir. Bueno. Acá. Tendría que estar. La otra parte. Si acá baja. Que acá suba la luz. Por ejemplo. Depende como ustedes lo quieran. Acá bajó. Y acá tiene que haber otro. Que sube. ¿Está? Bueno. Ya hablé mucho de la calavera. Yo no grabo nada. Para que. Yo hice con la del canal. Más cambios de direcciones. ¿En qué sentido? Le falta. Si bien viene bien. Es muy parecido. Al termo. Él agarró. Y aplicó. Fíjense. ¿Ven? Ahora. ¿Qué le falta a esto? Un truquito. Bloqueo la de arriba. Así puedo agarrar el de abajo. El otro está ahí abajo. Agarro. Copio. Pego. Esto es lo mismo. Copio. Pego. Aplico. Offset path. Desplazamiento. Menos 0,1. ¿Hizo algo? No. 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 Sí bien. No. No. Ya sé. 0,1. Porque a veces por el tamaño es. Si lo achico demasiado. Poco. Demasiado. ¿Qué tamaño estamos trabajando? Mesa de trabajo. Una 4. No es lo mismo. 0,01 milímetro. Que 1 milímetro. Ahora sí. No. Tampoco. No me ha quedado mal. Menos. 5 milímetros. Ahora sí. Estoy con otra escala acá. Menos 2 milímetros. ¿Ven? Ahí se empieza a ver. Menos. 1 milímetro. ¿Lo ven? La diferencia. Obviamente. Esto tendría que estar. Algo así. Algo así. Y después de vuelta. Capaz arriba. Más chico todavía. Otro objeto más chico todavía. Entonces. Muchas idas y venidas. De la luz. Es lo que empieza a ser. No tantas. Capaz. El estilo 2.0. Ahora. ¿Qué más le faltaría a esto? Si es metal. Me tengo que cortar. Y para cortarme. De vuelta a lo que hablábamos. Tiene que ser. Tengo que agarrar. Un metal. Y simularlo lo mejor posible. Y el metal. Más de esto. Vas. Fíjense. Con dos luces. Nomás que agregué. Muy. Esto es. Dos minutos. Esto hay que sentarse y probar. Pero fíjense. Con dos luces. Ya está afilado esto. Le saco. Lo que le puse ahí. Y antes esto lo veía con filo. Obviamente. Uno empieza a comparar para atrás. Y dice. Sí. No estaba mal realizado. Ahora. Cuando le agrego ese detalle. Empieza a cambiar. Lo mismo acá. Si esto es. Una caja de habano. No sé si es una caja o un encendedor. Si es un encendedor. Bueno. Le empezó a aplicar. Muy bien. Estos detalles. Este es un trabajo que está a nivel. El del otro. De la muerte. Todavía no está a nivel. Este es un trabajo que está a nivel. Ahora. ¿Cómo lo pulo más? Este detalle que está acá. Si esto es un remache. Como yo me imagino que es. El remache es redondo. ¿Cómo aprendimos a simular. Lo esférico. Una de las maneras. Era con el. Gradient. Radial. Entonces. Dejo atrás. Fíjense que dejé. Atrás uno. Dejé ahí. A propósito. Y empiezo a probar. Capaz que queda mejor solamente ahí. Pero fíjense que ahora se ve por lo menos. Ahora. Otro secreto. Ahí. Parecía que está metido hacia adentro. Da la sensación. Por este reborde. Yo puedo hacer que las cosas estén sobresaliendo. Metidas hacia adentro. Fíjense cuando empiezo a duplicar. Y a mezclar. Estoy agarrando y desarmando lo que hizo el compañero acá. Pero como los cambios de direcciones. Ayudan. A lograr ese efecto. Ahora yo esto lo miro y lo miro y lo veo plano. Si yo quisiera hacer que sea un tornillo. Muy parecido el concepto. Al que vimos en el. Triángulo. Una línea. Y. Un reborde. Donde quiero que la luz pegue y se oscurezca. Ahí hace sombra. Y después se levanta. ¿Está? ¿Alguna pregunta concreta de estos de acá? Este por ejemplo. Le falta. Bueno. Decíamos. Ser más. Filoso de esto. Acá más detalles. Lo maneja. Pero. Este habano. Cuando empiece a aplicarle. El resto de las funciones. Lo va a ver si. Este habano estaba plano. ¿No? Tiene que verse. La. Él lo hizo con. Reflejo. Pero si tiene que ver. Más que con reflejo. Estos son los reflejos que dio. Se tiene que ver. La hoja envuelta. Y para eso. Le va a servir lo que vimos con. El triángulo. Bien. Ahora quiero.